Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Duro, 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 duro Ando revuelto, suelto, mami, no quiero cuento, si tú te calientas, yo me caliento Tú te pones sata, yo me pongo fresco, no me venda sueño, vamos a hacerlo lento Chica, tú pones que llenas ores, que tú prendes, que te quede, que te chula, y que te cocote Vamos con el break y me tuve al bote, porque tú sabes que ya que es tu cocote Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Duro, 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 duro Ay, papi Mami, aquí está tu empaque, borritos de goma para empezar el ataque Panas de adentro, no verás que lo saque, esta es mi romboli, te voy a dar un jaque ¡Bate! Del equipo soy el calto bate, del incenso bate como el chocolate Tú cúcame con tus movimientos de karate, aquí está es mi romboli, te voy a dar un jaque ¡Bate! Quieta, si no vas a hacer nada, mami, está quieta No me cúques, no me dan en la fiesta Si no vas a hacer nada, mami, está quieta No seas inquieta, pa' que prometes Mami, me cúcas, ella te voy a dar duro Pa' que respetes, pa' que respetes Pa' que respetes Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Desde Flow Studio, Jackie McBride, sonando diferente, como siempre Looney Tunes y Noriega, Diamond Music